Nosotros todos, todos los protocolos que nosotros tenemos dentro de nuestro cuartel son respetados por este COE que ellos nos envían constantemente a través de la regional. Nosotros, dentro de ese COE, está compuesto por distintas regionales. Este sería el regional 8, que es el departamento de Marco Juárez, el regional 2, completa, y una partida del regional 4, regional 9, regional 10 y regional 5. Dentro de estas regionales están conformadas por 71 ciudades, de las cuales hay ciudades que el 90% tiene cuarteles. Así que bueno, nosotros respetamos todos los protocolos que nos llegan desde el COE. Nos estamos manejando bastante bien con la directora del hospital, con defensa civil, con la policía. Originalmente tuvimos una reunión en la cual programamos, nos hemos dado todos los teléfonos, que si bien ya lo teníamos, pero se está trabajando muy bien. Nosotros, en esta pandemia, somos la última línea de fuego. Si realmente esto se complicara, bueno, nosotros seríamos los que tendríamos que salir a respaldar a toda la gente de salud. Así que bueno, nosotros tenemos que cuidarnos, porque ante un bombero que tengamos con COVID-19, nosotros tenemos que poner a nuestro cuartel en cuarentena. Y eso sería un gran problema. Entonces, por eso es que nos dejan en la última línea de fuego realmente, para poder dar respuesta a cualquier tipo de siniestro que tengamos, porque bueno, la vía continúa, sigue, y como tal tenemos que dar respuesta, ¿no es cierto? Bueno, vamos de eso. El sistema de emergencia que nosotros tenemos, trabajamos así. Si nosotros recibimos una llamada con algunas, tenemos una serie de preguntas que hacemos, la temperatura, si bajar, bueno, son varias preguntas de las cuales nosotros le hacemos a la gente. Si nosotros detectamos de que esta persona puede ser sospechosa de COVID-19, como ya ha pasado, nosotros automáticamente llamamos a un teléfono, tenemos del hospital, y el médico del hospital se dirige hacia la casa de esta persona y le hace el hisopado o lo que ellos consideren necesario. Nosotros en estos casos no salimos. De ser así, de tener que salir por alguna cuestión de que el hospital no pueda dar respuesta, que hasta ahora no ha pasado, pero si supongamos que tengamos muchísimos casos y tenemos que dar respuesta, bueno, nosotros tenemos todo el nivel de equipamiento, de protección nivel C, porque esto entra dentro de material peligroso y nosotros tenemos una adición de material peligroso, así que estamos equipados como para poder dar respuestas. Y realmente también nos estuvimos capacitando, si bien ya la capacitación de material peligroso la tenemos, nosotros estuvimos haciendo cursos a través de la federación que se estuvieron emitiendo todos estos sábados, ya sea para ponernos, sacarnos los trajes, que si bien ya lo conocimos, siempre está bueno recordarlo y por ahí siempre suma tener ideas de médicos o de gente capacitada dentro de nuestra federación de cólogos. Bueno, como jefatura deben tener que concientizar a los bomberos de no tener miedo, porque sin duda esto nos ha cambiado totalmente el parámetro de vida, de salir con las medidas de seguridad, de bioseguridad, pero hay que concientizarlos de que esto, ustedes lo deben, si bien están en la última línea de fuego, deben hacerlo realmente como corresponde y que salgan sin los temores lógicos de estos tiempos. Para eso, nos hemos reunido muchas veces a través de esta aplicación Zoom, debido a toda esta cuarentena que no podemos reunirnos y capacitarnos dentro de nuestro cuartel, pero realmente es muy efectivo y con esta aplicación estamos siempre en contacto con todos los bomberos. De todas maneras, yo he podido hablar con muchos personalmente en salidas que hemos tenido y vía teléfono para ver cómo se sentían, para ver cómo estaban y qué opinaban. Y realmente yo creo que no tenemos que tener miedo, sino hay que conocer y tener respeto, como en todas las salidas que nosotros tenemos.